Hoy queremos mostrarles los zócalos en MDF prepintados. Estos vienen en largos de 2,44 metros y otros de 3,66 metros. Estos zócalos son ideales para pintar, ya que vienen con un fondo que no nos va a absorber tanta pintura. Estos zócalos vienen de 57 milímetros de altura hasta 82 milímetros, lisos y algunos moldurados. Son simples para cortar, ya que es un MDF, lo podemos entarugar a la pared con tarugo de tornillo o si está derecha a la pared, podemos directamente pegarlo con silicona. ¡Gracias!